El Pueblo Estamos en la Parada Bar, Fiesta Playera, 5 animadores de aquí para allá, prendiendo la rumba a esta hora de la noche Verónica Claro que sí, estamos llegando a la Parada Bar, estrenando nuestro nuevo look aquí en esta rumba playera, a ver qué tal, a ver qué conquistamos Y yo ya estoy encaminada hacia esta rumba, ya encontré unos de estos collares tipo hawaianos Bueno y ya estamos listos aquí en la parte interna de lo que es la Parada Bar, listos para entrevistar a todas aquellas personas Y yo encontré como un sexbeto, 5 hombres, 1 mujer, vamos a ver qué pasa Bueno, estamos buscando mujeres, pero no las conseguimos ¿Qué me pasó bien, Cher? ¿Qué me pasó bien, Cher? ¿Vas a la que te fue de caballísima ahí? De todo cómodo, ¿verdad, tío? Chévere, ven aquí en la Parada disfrutando lo máximo y pasándola bien, muy bien Todo bien, todo... ¿Qué más puedes decir? ¿Está todo bien? Todo bien Acá está la arenita, la arenita La arenita y la playita y las olitas y el calorcito Y sobre todo el noviecito, ¿o no? Claro que sí ¿Lo tienes o no? No Solteras al poder ¿Tienes novio o algo? Sí, pero está durmiendo en su casa, está durmiendo en su casa Tremenda propaganda, la parada a bares es lo mejor, de pan y todo, para pasarla bien, ¿no? Yo no sé ustedes, pero yo me vine preparada para esta rumba playera Y qué mejor manera de traerse una pelota Así que vamos a ver qué encontramos por allá ¿Tú qué harías con una pelota en la playa? Para hacer muchas cosas, te diviertes, tú sabes No sé, las muchachas en la playa pueden jugar con la pelota Las muchachas y los muchachos, ¿por qué no, ah? No sé, porque ya está más pendiente, está cayendo, se acuerda Porque aquí la gente nunca se atreve a nada, entonces, bueno, ¿qué más? Poco a poco así se va mostrando Yo soy demasiado amigable Demasiado amigable Me gusta darle vueltica, sí Me gusta darle vueltica ¿Qué más te gusta hacer con la pelota? Darle vueltica, darle nalgada, de todo Darle nalgada, pero si la pelota no tiene nalga ¿Cómo no vas a un nalga? Una sola nalga así grandota ¿Tú te estás ahogando en esta ropa? Hola, mi amor, hola toda la gente Bueno, contento aquí, la Parada Bar Disfrutando con ustedes, Federico, con tanta gente De España y para acá, ¿no? Mira, no, es de aquí para allá Ah, de aquí para allá, uno se equivoca ya a esta hora Uno anda en el mal estado ¿Tú eres madre? No ¿Tú eres madre hembra? Yo me estoy ahogando ¿Te estás ahogando? Estoy ahogando entre tantos hombres ¿Con quién te estás ahogando? A ver, muestran, ¿y él? Con él Con él me estoy ahogando Mira, ¿y cómo se ahogan ustedes? A ver, demuéstramelo ¿Cómo nos ahogamos en el Sankarole? ¿Ah? ¿Demuéstranme? Si eres fotogénica Me te invito a mi pasar Y Samantha siempre hablando por teléfono ¿Cómo estás, mi cielo? Bien, madre, fino, bicho Trippiendo la rumba Y ya ¿Cuándo nos podemos ir con esta pelotica, mi cielo? Con esa pelota Ah Bicho, mil lugares Por ahí hay varias pelotas Pero esta es la más grande, creo Si, esa es la pelota más grande que he visto esta noche Por ser hasta nada Yo sé, todo el mundo me quiere ¿Vamos a ver el cachetico? Dios Vaya, lo otro lo evitan y ya Nadie se va a tirar de eso nunca en la vida Se puede esperar que no sé manejar sincrónico Ah, bueno Pero de que le doy besos a todo el mundo, no Se callan y ya Solamente a Federico, ¿verdad? No, a nadie Ay, ay, ay Solamente a mis amigas Regálame esa pelota, pues Bueno, llévatela, pues ¿Quién es esa pelota? Calentísima Calentísima Aquí encontré un chico Tú sabes que yo estoy buscando un salvavida ¿Tú eres capaz de salvarme la vida? Claro, por supuesto Demuéstrame Demuéstrame Estamos aquí acompañando a la gente de la parada Excelente esto es todo como todo, bueno, o sea, buena rumba, buenos amigos y todo Chévere Lo máximo, la parada es lo máximo, mi amor Siempre está cerca la tentación De pinga ¿Y qué fantasías tienen ustedes en la playa? Uy, uy, no sé, ir al mar, la sola, a la playa, todo bueno O sea, que tú eres su salvavida ¿Cómo? Claro que sí, siempre A ver, demuéstrame los dos velacitos Por fin el panito salió del baño Él estaba escondido porque no quería que su novia lo viera Calentísima La rumba dijimos que hoy prometía y así fue Aquí en la parada bar disfrutamos de lo grande con esta rumba playera Voy a buscar al pana Kevin que está ya esperándome en Alto Prado Con unas chicas que están de asilo santo De aquí para allá, papá ¡Gracias! 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 Gracias.